Buenas noches, en este recetal voy a cantar una de las primeras de mis canciones, Perdida en la Ciudad. Muy perdida en la ciudad, me dan de caminar, la gente que se va. Ah, y sueño que ha pasado, saludame, se va, y quiero soledad. Eh, buscaré, lo encontré, el amor, aquel antiguo amor. Yo no sé, si existo algún lugar, donde puede uno, encontrar tu amor. Oh, sí, qué corto, que alma ya, salud, se va, y dejar, amada soledad. Y yo sufro recordar, aquel antiguo amor, que ya no volverá. Eh, buscaré, lo encontré, el amor, aquel antiguo amor. Yo no sé, si existo algún lugar, donde puede uno, encontrar tu amor. Oh, sí, qué corto, que alma ya, salud, se va, y dejar, amada soledad. Y yo sufro recordar, aquel antiguo amor, que ya no volverá. Yo sufro, yo sufro, yo sufro recordar, aquel antiguo amor. Oh, sí, qué corto, yo sufro recordar, aquel antiguo amor. Oh, sí, qué corto, yo sufro, yo no sé, por qué, por qué, por qué, por qué. Oh, sí, qué corto, yo sufro recordar, aquel antiguo amor. If I could only see you smile, I'd tear this crazy world apart. If I could find a way back to your heart, I'd walk the desert's burning sand. The one caress of your two hands, if I could make a brand new start. I'd find a way back to your heart. If I had stopped to count to two, I'd still be right there home with you. This life alone is not for me. I thought I'd have to be right there home with you. I thought I'd have fun, I'd just run and freeze. But now I know that I was wrong. My love for you, I've got too strong. I don't want to face this road I thought. I've got to find a way back to your heart. You know I'm on this lonely road all by myself. And I don't want to face this lonely road. I've got to get back. I've got to get back to you. Somehow I'm on my way. And open up the door and let me in. Yeah, 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 yeah. Oh baby.